Muy buenas tardes, bienvenidos a otro vídeo más. Hoy os traigo la segunda parte del mantenimiento obligatorio del motor, que vamos a quitar las palomillas de admisión. Os dejaré por aquí un link que es quitando el filtro del aceite del turbo, que eso pocas personas lo hacen y por eso rompen turbo. Bueno, sin entretener más, os dejo con el vídeo. Ahora vamos a levantar la admisión. Vamos a empezar por quitar todos los conectores, para que salgan los cables hacia arriba, y quitar estos tornillos de aquí, que son dos por cada. Una vez tengamos esos tornillos quitados, vamos a quitar los tornillos centrales, ¿vale? Y una vez ya hayamos quitado todo eso, quitaremos manguito, quitaremos manguito, quitaremos estos cuatro tornillos y ya tiene que salir hacia arriba. Pues vamos a empezar quitando estos dos. Una vez ya todos fijados, hay que quitar los centrales, que hay tres, ¿vale? Aquí falta una tuerca. Igual las palomillas ya las han quitado, porque falta ahí una tuerca. Mirad. ¿Veis? ¿Veis lo que pone ahí? Y es rostín. Dadle a like, dadle a like y suscribiros, ¿vale? Y ahora sigamos. ¿Veis la clema esta? Esta de aquí. Hay que desconectarla, ¿vale? Os la enseño para que lo veáis. Se hace el clic aquí dentro y se tira para arriba. Lo que pasa es que con una mano es muy difícil. Mirad si os lo puedo dejar ahí. Se hace clic y para arriba. ¿Vale? La dejamos por aquí, que no se pierda, para luego volverla a poner. Y ahora seguimos. Pero recordad antes, dadle a like y suscribiros. Ahora toca quitar aquí, ¿vale? Quitar estos cuatro tornillos. Para ello hay que quitar este manguito para poder acceder y retirarlo. ¡Vale! Pues ya. Si no nos falta nada, esto tiene que salir. Mira, vale. Esto que yo no lo sabía. Vale. Aquí tenemos enganchado, en este lado, ¿vale? La varilla del aceite. Vamos a desenganchar también la varilla del aceite porque si no al tirar también va a salir lo de la varilla del aceite. Es un tornillo que una vez lo desapeta ya sale con la mano. Lo único que tiene un poquito mal acceso. Vale. Vale. Ya lo tenemos aquí. Y ahora ya tiene que salir sin problema. Vale. Hay algo que se nos está... Venid por aquí y os lo enseño y lo veis bien. Mira, por aquí, en esta torca de aquí, a ver cómo lo hacemos por aquí, en esa torca de ahí, está enganchada la varilla del aceite. Y si veis, un poquito más para adelante, aquí, está ese tubito enganchado con esa clema. Pero eso no hay que desengancharlo. Lo único con quitar la clema que está enganchado a la admisión, sale y se queda todo entero. Lo voy a quitar y ahora lo vemos. Vamos a ver si os puedo dejar aquí. Y así también lo veis. Chicos, pues no somos capaces de sacar este de aquí. Voy a mirar a ver cómo y ahora os lo digo. Bueno, chicos, por fin ya tenemos la admisión fuera. Os voy a decir, mira, era esta clema, ¿vale? Esta clema de aquí, que conecta aquí. Y lo que hay que hacer es, en la clema lleva este metalcito, tirar el metal hacia abajo y ya sale la clema. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa al desmontar la admisión? Que nosotros, como bien sabéis, hemos comprado el coche hace cuatro meses, cuatro meses y medio más o menos. Y tiene 240.000 kilómetros ahora el coche. Y nuestra sorpresa es que, aparte de toda la mierda que tiene, de toda la mierda, ¿vale? Mirad lo que hay aquí. Las dichosas palomillas. Están en perfecto estado. Que nos extraña, ya que es un gran fallo de estos motores. Pero para curarnos en salud, vamos a desmontarlo, vamos a cortarlas y volvemos a montar. Y ponemos la admisión. Procedamos. Para desmontar el varillaje y cortar las palomillas, hay que quitar todos los tornillos, dos por cada, y quitar esto. Que es el motor que hace que mover la varilla para abrir y cerrar las palomillas. Vamos a desmontar primero el motor. Una vez con el motor fuera, quitamos los dos tornillos de cada admisión. Desenganchamos. Desenganchamos la varilla con cuidado y sacamos el motor y la varilla. Cuando ya hemos quitado todos los tornillos, sacamos las palomillas. Vamos a ir quitando una por una y vamos a ir cerrándolas. Bueno, he pensado que de vez de serrarlo, lo que vamos a hacer es cortarlo con la radial, que va a tardar mucho menos y va a ir mejor. Vamos a ir quitando la varilla. Vamos a ir quitando lavar. Vamos a ir quitando lavar. que recordar cómo los sacáis para luego ponerlos igual el pinchito cuadrado va hacia arriba y la parte redonda va hacia abajo vale la parte redonda para que lo veáis bien va hacia abajo y el pinchito este cuadrado va hacia arriba vamos a coger las con el alicate y vamos a cortar otra una Una vez con las cuatro palomillas ya cortadas, volvemos a montar la varilla, bueno, esperad un momento, he pensado antes de meter la varilla otra vez, vamos a darle KH7 y vamos a limpiarlo, vamos a quitar el motor y esto electrónico y le vamos a dar con agua para limpiar todo esto también, porque como veis, mirad, todo eso es mierda. Bueno, una vez ya limpio, que casi podemos comer en él, toca montarlo. Una vez después de limpiar la admisión y bien limpia, toca volverla a montar. Ahora ponemos estos cuatro tornillos, pero sin apretarlo, solo apuntándolo. Una vez que ya están puestos, pero sin apretar, apretamos primero este. Apretamos ahora, una vez que está bien colocada, nos metemos con la mano. Los ponemos todos también sin apretarlos, ¿vale? Ahora, los del medio con las tuercas. Hacemos lo mismo, ponemos sin apretarlos y cuando estén todos, ya apretamos. Os voy a enseñar el truquito del chapuzas. Cuando vas a meter una tuerca y vemos que la tuerca se cae, ¿vale? Metemos un trocito de papel o lo que queramos, finito, y metemos la tuerca. ¿Y ves? Así la tuerca ya no se cae. Metemos la primera, pero no la apretamos. Una vez puesto las cinco tuercas, las apretamos. Cuando ya tenemos las cinco del centro apretadas, cambiamos de llave, que es la diez, y apretamos estas. Pues ya está, con las seis tuercas ya todo puesto. Metemos el truquito. Conectamos ahora todas, cada una en su posición. Y nada, esto ha sido todo. Ahora vamos a poner la tapa de motor, vamos a poner la caña también de los cables, y ahora nos vemos. Volvemos en cinco minutos. Bueno chicos, pues al que parezca mentira, yo me he quedado sorprendido que con 240.000 kilómetros todavía tenga las palomillas en el motor y que estén intactas. Están bastante bien para los 240.000 kilómetros que tiene, que muchos coches a la mitad de kilómetros ya las han roto. Bueno, acordaros, suscribiros y darle a like. Recordad también el sorteo activo que abajo en la descripción os dejaré el link para que veáis los premios. Nos vemos en el siguiente vídeo.